¿Sabías que Bruce Campbell sí tuvo un cameo en Evil Dead Rise? El cameo ocurre exactamente cuando Danny está escuchando el disco y escucha el audio de Un Sacerdote de 1923. En el audio podemos escuchar una voz que advierte a los demás sobre los peligros del libro al que llama El Libro de los Muertos. Pues la voz que escuchamos es nada más y nada menos que la voz de Bruce Campbell. Y no solo eso, sino que el mismo Lee Cronin, director y guionista de la película, comentó que esta persona a la que escuchamos podría ser el mismísimo Ash Williams. Específicamente dijo lo siguiente, Este cameo no necesariamente Bruce estaría interpretando a otra persona, sino que podría ser el mismísimo Ash Williams. ¿Qué opinan de esta curiosidad? ¿Se habían dado cuenta de este cameo?